España abre las puertas a los descendientes de españoles en el exterior. La popularmente conocida como Ley de Nietos despierta un gran interés en América Latina. Amplía las vías para conseguir la nacionalidad española y, por tanto, para convertirse en ciudadano europeo. El gobierno estima que unos 250.000 familiares directos de exiliados que escaparon de España durante la Guerra Civil y la dictadura franquista podrán solicitar la nacionalidad española. Pero también se amplió el derecho a la nacionalidad a descendientes de españoles sin el requisito de que fueran exiliados. Lo novedoso de esta solicitud es que no es necesario vivir en España un periodo de tiempo concreto ni hay tampoco un límite de edad para tramitarla. Sin embargo, solo habrá dos años de plazo para solicitar la nacionalidad, prorrogable en principio a un tercero. Esta ley de nietos podría convertirse en una nueva vía de escape a Europa para muchos jóvenes latinoamericanos. ¿Y tú, tienes intención de solicitar la nacionalidad española?